Tres delincuentes armados ingresaron a un taller de motos ubicado en Jujuy 160. Amenazaron al dueño y a un empleado y se llevaron la recaudación. Ayer, siete y media de la tarde, entraron tres sujetos armados. Nos aprendió a mí y a un viajante que estábamos en la oficina, que estábamos charlando de la cuenta, del saldo. Y después a Fernando, que es el chico que trabaja acá, y mi abuela, que justo estaba de ocasión acá en el negocio. Y bueno, nada, los aprendieron a ellos atrás, nosotros se nos metieron en la oficina, nos empezaron a pedir plata, y bueno, nada, se consiguieron la plata y se fueron. ¿Violentos, digamos, que llegaron a golpearlos? El primero que entró no, el primero que entró bastante bien, dijo, danos la plata, que nadie va a salir lastimado si ustedes colaboran, todo así. Y después entró un segundo, que por ahí estaba un poquito más violento, le pegó un culatazo al viajante, y a mí me hizo tirar al piso, me tiró una patada día la pasada, pero ya te digo, dentro de todo la violencia que tenían no era de un tiro, ni de nada, muy áspero, digamos. ¿Estaban con cara descubierta? Cara descubierta. Ah, descubierta. Tres con cara descubierta. Unos gorritos negros, pero de la frente para arriba, digamos, cara descubierta. ¿Mayores de edad, eran grandes? Sí, sí, no, no eran chicos, eran de 30, 35 años, yo les estimo ahí, ponele que 28 ahí, pero menos de eso no tenían. ¿Se llevaron plata nada más? Sí, se llevaron plata y el celular del viajante este, que en un principio pensamos que se había llevado la billetera, de hecho lo radicó en la denuncia, y después a la noche cuando volvimos, que empezamos a levantar todos los papeles tirados, todos encontramos la billetera que había ensagado la plata y la tiraron a la billetera, así que por suerte se pudo volver a acuerdo. Bravo el panorama, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo tomás esta situación? Y la verdad que da mal, nosotros nunca nos habían robado, dentro de todo es un robo que no influye tanto, ya te digo, porque es normal en nosotros llevar la plata al banco, como cualquier comercio hoy en día, y todos los pagos que hacemos acá proveedores son todos con valores, o sea, no hay nada, o todo en transferencia bancaria, o sea, se hace... No maneja tanto efectivo. Claro, no se maneja ningún negocio hoy en día, con estos problemas no se puede manejar efectivo, pero se dio que justo estuvo mi vieja internada la semana pasada y quedó un poco efectivo que no se depositó en el banco, pero normalmente nunca tenemos esa suma de plata y la verdad que me sorprende que justo la hayan pegado con eso, ¿me entendés? Que justo fue una semana que no pudimos depositar porque mi vieja estaba internada, mi vieja en el hospital, todo así, y justo se dio esa semana, pero bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan y hay que superarlas y seguir adelante. ¿Se llevaron mucha plata? No, no, no era mucha plata, serían 6.000 pesos que había guardado ahí de la caja desde el chatigo de la semana pasada, más unos ahorros míos propios que yo tenía en la oficina, nada más.